Buenas noches chavales, soy Barack Obama y esto, y esto es News on Fire Pero como estamos chavales, que ya estamos en el News on Fire número 35 Otra semanita más, con más vídeos, nuevas partes, más Instagram, muchísimo más gorilas Y es que sin más, empezamos Y como siempre empezamos con el jueves pasado que salió el vídeo de la competición del Maronia Indoor Bowl Contest 2018 Dentro del circuito nacional de skateboarding Y como quedó la cosa, pues entre las chicas, la primera Silvia Serré, la segunda Paula Flores y la tercera Valentina Planes Y entre los más engorilados, el primero Pablo Carranza, el segundo Ian Campbell y el tercero David Sánchez Vayan gorriles que se tuvieron de correr por el Maronia Indoor Que tengo muchísimas ganas ya de patinar ese bol que tiene una pinta increíble Y de ahí nos vamos al instaclip de quien, por favor, Carlos Neira, mirad este laser flip en las tres del Magma Que dice, pero que me está juntando, como puede ser tan perfecto, mirad Como le doy así de roce, me hace un pedazo de laser flip y me lo plancho que me quedo loquísimo Carlos Neira, que te quiero un montón Y tenías que ser el instaclip del jueves Y ya estamos en el viernes, el viernes salió el vídeo de la tienda de Barcelona, Ruch Skate Shop El welcome de Kele González Vaya style la tiene este chaval Tuve el placer de poder patinar con él este verano Un día me acuerdo por Badalona, si no me equivoco Y es increíble Kele González Enhorabuena por entrar en esa pedazo de familia que es la de Ruch Skate Shop Y de ahí, con este pedazo de Boart al barro ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al instaclip que le grabó Mario Martín, por favor, a Sergio Muñoz Mirad eso, mirad eso Por favor, cámara lenta Un poquito de cámara lenta Ahí va Increíble, Sergio Muñoz, el maneje que tiene Mario Martín Las gravatas que te haces y sin lugar a duda tenía que ser el instaclip del viernes Y ya estamos en el fin de semana Un fin de semana super yankee Como las intros que hemos tenido hoy con nuestra coleguita Albaraco Obama Primer vídeo del fin de semana El play to play El último vídeo de independen Quente locos Que se ha pillado un pedazo de Tim Y se ha pillado desde Pittsburgh a Detroit patirándolo todo Y aquí vamos a ver en este vídeo A Evan Smith, Wes Kramer, Andy Fang, Milton Martínez, Jake Johnson, Dolan Stearns Pedro del Filo y Marius Chivainen Nueve minutos de puro gorilí Que no lo podéis dejar de ver Ni a la de 26 Y de ahí nos vamos a darle la enhorabuena a quién A Chris Wimmer ¿Por qué? Porque por fin lo han hecho pro ¿Y de qué marca? De mi marca favorita De cero skateboards Chris Wimmer, congrats Tenéis que ver Esta parte O sea, este skate Que se hace flip a de todas las barandillas A lo que queráis Flip a lo que sea Mirad este blum que se pega de locos De locos Y le damos toda la enhorabuena Y de ahí Mirad el Instaclip del fin de ¿Qué es esto? Smacy Chafing ¿Qué coño me cuentas? Parece que va de Switch No es como Switch From Save Noces 540 Estamos loquísimos No Tienes un estilazo de la puta hostia Y tenías que ser el Instaclip del fin de Y ya estamos en el lunes El lunes salió uno de esos vídeos Que me encantaría ver muchísimo más Safari nos trae el clip Que muestra el gran corazón E iniciativa que tienen muchísimas personas Pero que en este caso Ha sido un grupo de patinadores madrileños Que han querido aportar Su granito de arena Repartiendo algo de comida Entre los más necesitados de la capital El skater Jorge Masoy El filmer y editor Scott Sanzierra Se curraron ahí una buena cena Y se fueron a repartirla Entre los más necesitados Os mando un fuertísimo abrazo Porque sois jodidamente Grandísimos Y deteníos a un falla Os agradecemos este pedazo de vídeo Y de ahí A The Carrilla The Carrilla Que nos trae el Instaclip del lunes ¿Habéis visto qué pedazo de flip nos es? En este jugo Triple set Picadísimo The Carrilla Me ha flipado Y esto solo es un vídeo Para decirnos que está a punto de sacar una parte nueva Y que tenemos mil ganas ya de conocerla Y la vamos a sacar por aquí Carilla Eres el Instaclip del lunes Y como siempre Después del lunes Llega el martes La página web Comsk8.com Subió el cartel Que este sábado 24 de noviembre En el marco del imperdible 03 Presentarán el proyecto Colón Plaza En el que llevan trabajando un año entero La cita Es en la plaza de Colón Y necesita que vaya Toda la peña Todos los skaters de Madrid Para que vean Que de verdad Necesitan un pedazo de esa plaza Como es la de Colón Que desde que yo tengo recuerdos Que en esa plaza Se ha patinado Y se han gorilado A todo el mundo Así es que Este sábado Todo el mundo En la plaza de Colón Y de ahí nos vamos al Instaclip Mirad Que locura Nick García Nick García Que lo he echado a la policía Como 7 veces De ese spot Y quería multarles Por la muerte Y al final Dijo un tiro Un tiro Mirad El Wallray A A Baxinoplo ¿O qué es eso tío? Es una puta locura Que ya me moraría a mí Patinar eso Así Nick García Eres el jefe Y tenías que ser el Instaclip Del martes Ya vamos acabando la semana Y estamos en el miércoles El miércoles El canal de YouTube Con Asen Gorilla Después de este paro de skateboarding Subió El All Footage With Flure García Pero Flure Tú dijiste que no ibas a salir Ya pero yo dije que no subiría ningún vídeo mío Pero no ha subido Farol Así es que es una noticia Y aquí tenemos El vídeo que tenéis que entrar Y chequear al canal de Farol Skateboarding Una invitación Que me hicieron A un tour Con la familia de Bethesca A los que les tengo un aprecio Y los quiero un montón Y estuvimos por Málaga Unas semanitas Reventando Y ahora Farol Skateboarding Te enseña Lo que fueron todos mis trucos Así es que espero que entréis Lo chequeéis Y os encobriléis Como siempre Agradecer a Farol Y a Bethesca Por todo Y hace que se va a ser Que es horrible Brutal Espero que entréis Y os mole Y de ahí nos vamos Al instaclip del miércoles Clay Craner Mirad esto O sea Pero, pero Cámara lenta por favor Oh Cómo puede ser tan preciso Cómo puede ser tan bonito Cómo puede ser tan Engorilable Me quedo loquísimo Cuando vi esto Me quedé loquísimo Clay Craner Tiene que ser el instaclip Del miércoles Ya estamos en la burrada De la semana Que esta semana Tenemos dos burradas Empezamos por la primera Quien haya ido al MACBA Sabrá que esto Es una Burrada Que parece Como que no ha hecho nada El chaval Pero está Que se tira ahí Alguien O sea Mira si lo he pensado Pero tírate Y la segunda burrada De la semana Este pedazo De Maxi Tales De Tony Pudwig De 30 metros Lo menos de largo Qué coño Me estás contando Tony Pudwig O sea En el vídeo Promo de Thank you Escapeboards La nueva marca Que ha sacado Junto con Dark Monchon Déjame volver a ver Esta preciosidad O sea Qué coño O sea De locos Tony Pudwig De locos Es una maldita burrada Y tenías que ser La puta burrada De la semana Y hasta aquí Ha sido todo News on fire Número 35 Que seguro Que os habéis quedado Flipadísimos Engoriladísimos Y lo que tenéis que hacer Ahora es mirar En el muro De los comentarios Todos los links Y cacheros Todos los vídeos Porque vais a flipar De el engorila Y recordaros Que este sábado En Madrid Iros todos A Plaza Colón Que estará Aquí mismo Fescae Tres categorías En Barcelona La final De la lina nacional De Street En el Ágora Y yo estaré Por pego En un eventillo También Que haremos Por ahí Para engorilar A todo el mundo Y nada Sin más Nos vemos La semana Que viene Con más engorilio Más vídeos Más instaclips Más de Y todo En el News on Fire Número 36 Mejores Y aquí tenemos La Sao Brudak In Yang Ah 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 Hasta luego Lucas Ah 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 Ah